Yo gente, esto es ACES Radio Show, venimos con Kira Zumba Contra el cuero, niños que vuelan por dinero Sus alas duermen en ceniceros, solo ven unos y ceros La cartera lleva días criando telarañas Quienes eran sus hermanos son caras extrañas Tiene la casa llena pero el frío está vacío El gas está pagado pero sigue haciendo frío, haciendo frío Haciendo truques para engañar a Hacienda Su jefe tiene un coche que vale su vivienda Se pregunta si se lo merece Su hijo le ofrece ayuda pero tiene trece Chico tú estudia, no te preocupes por mis penurias Y nunca lleves unas zapas sucias El buen marinero se porcó con agua turbia Y el buen corredor huyendo de la patrulla Suenan las cadenas contra el cuero Niños que vuelan por dinero Sus alas duermen en ceniceros Solo ven unos y ceros Y jura no volver a buscar en la basura Yo sé que el tiempo es difícil Pero eso crea hombres fuertes Y eso se hará que el tiempo sea más fácil Para el siguiente Y el niño cobrará más de tres disfraz al mes La niña es la primera de su familia Saber inglés Yo sé que ahora solo hay nieve Pero las flores solo saben cuando llueve Suenan las cadenas contra el cuero Niños que vuelan por dinero Sus alas duermen en ceniceros Solo ven unos y ceros No quiero cantar pero pídemelo Por ti me quedaría en el barco Ya sé que estoy mal pero ignóralo Son etapas que van pasando No te quiero olvidar pero ya he abierto el adiós No te quiero escuchar pero mándame un audio No me importa el daño Pa' mí es necesario Eh, 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 encontrame Encontrame con la oscuridad Dame un baño de humildad De esos que dejé en mi cara roja y con olor a sal No me acostumbro a la ciudad Ni a vivir en un carnaval No todo se arregla con champán Solo tú Consigues que me cambie la actitud Por ti pasé del rock al rhythm and blues Fuiste tú Solo tú Chico calladito Se te ve mejor Pico siempre pico Y se me sube todo Rico apretadito Te quiero y te necesito Chico calladito Se te ve mejor Pico siempre pico Y se me sube todo Rico apretadito Te quiero y te necesito Dime si te pasa lo mismo Entre el humo en mis ojos Se refleja el abismo A un malabatismo En el concierto seísmos No me han visto No me han visto Pero saben que existo Y dame un plus y Baila como cruz y Pongo cara cusi Rosa como tusi Hace mucho tiempo que no caigo en la tentación Tú eres una maldición Tú eres una maldición Pero solo tú Consigues que me cambie la actitud Por ti pasé del rock al rhythm and blues Fuiste tú Solo tú Chico calladito Se te ve mejor Pico siempre pico Y se me sube todo Rico apretadito Te quiero y te necesito ¡Aaah! Hoy es noche de salsa Su estrella y mi luna baila Las calles piden vapor Si el mundo está frío Aquí sobra el calor No quiero un avión Vaya tela, tu marca de tabaco se quedó en mis prendas Mis telas solo huelen a canela Y llega con una galadita de mota en tu selva Para que suene a tanga de seda No llegan, la gana que se van Por la que se quedan, vengan No esperes a que enfríe, que se pesa Tú eres mi lobo, yo soy tu presa Que no se alumbre la luna llena Hey yo chicos, si no te sabes la lección Yo te la explico, yo no me llevo palo ese Palas y pico, es tu ex pico y piro Yo soy la secretaria y tú mi Clinton King Kong, por ti de rubia me tiño Pa' que me subas al empaire y estoy con un guiño Niño, digo niño, yo no quería Pero soy adicta innata Si te pruebo me pilla Pena, 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 penita, pena Que quieras más cada vez que me llenas Tu carita va siguiendo mis piernas Tiras de chulito pero conmigo tiemblas Y pena, 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 penita, pena Que te haya dado la llave de mi puerta Pa' que me veas a la hora que tú quieras Hoy es noche de salsa Tu estrella y mi luna baila Las calles piden vapor Si el mundo está frío aquí sobra el calor No quiero un adiós hasta que sale el sol Pena, 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 penita, pena Que quieras más cada vez que me llenas Tu carita va siguiendo mis piernas Dirás de chiquito pero conmigo tiemblas Y pena, 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 penita, pena Que te haya dado la llave de mi puerta Pa' que me veas a la hora que tú quieras Hoy es noche salsa Tu estrella y mi luna bailan Las calles piden vapor Si el mundo está frío Aquí sobra el calor No quiero un adiós Hasta que sale el sol Tanto a los fieles con una mano De cientos que conocí Muchos labios he besado Pero con pocos dormí Tantos adiós que no quise dar Palabras que no quise decir Caras que quise olvidar Y abrazos que no sentí Puntos de sutura que no sirvieron Un par de veranos y siete inviernos Canciones que me marcaron Voces que no escucharon Voces que no estuvieron Traidores que no avisaron Familia en cementerios Cómo contar mi vida en años Y no en el tiempo que perdí Almas que ahora quiero a mi lado Y monstruos que dejar atrás de mí No sé a dónde voy Pero sé a dónde quiero ir Y no es aquí No es aquí Los euros que no he gastado Y los que en derroches dejé ir Cuando me hundí en mis pecados Cuando hice a alguien sonreír Fallos que no debí haber pagado Las veces que luché por alguien Que no luchó por mí Cuando me quiso y no lo vi Cuando era uno y dije que sí La ropa que jamás he usado Y la que por uso desteñí Las botas manchadas de barro Y las joyas que tiré o vendí Casas que aún no he visitado Y en las que como llegué me fui Las veces que me dejé de lado Y me mereció pensar en mí Cómo contar mi vida en años Y no en el tiempo que perdí Almas que ahora quiero a mi lado Y monstruos que dejar atrás de mí No sé a dónde voy Pero sé a dónde quiero ir Y no es aquí No es aquí Sácame de aquí Déjame salir Sácame de aquí Déjame salir No, 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 no Dónde está Dónde está Ya se fue No volverá Son mis ganas de sanar Esquivir bien estando mal Ya da igual Ya da igual Borra mis huellas al pasar Que ya nunca volverán Mi cabeza en la tiza Tu recuerdo en mi ceniza Sé que llueve en tus pupilas Quiero ser tu parabrisas Me encuentro bebiendo a solas Me perdí en tu sonrisa Mi cubata fue tu boca Mis piernas fueron tu misa Quiero que te vaya bien Pero las fotos no son tu piel Tu olor está en mis paredes No volviste y siempre vuelves Y ahora pongo música en el coche Porque no quiero pensar Repetirme que no existes Para no tener que olvidar Si me ves estoy de paso Fumo el ritmo de tus pasos Formo inviernos con las manos Desde el verano en tu cuarto Dame luz o quítamela Días en paz, noches en guerra Vuelve a ser aquella piedra Con la que quería tropezar Y lo siento si no siento No la siento por si acierto Fui tu viaje y tú mi asiento Donde ver pasar el tiempo Ya no miento aunque presiento Que tú eres uno y como yo hay cientos Mátame y falta mi entierro Soy la víctima donde quiero Oh 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 Si me ves estoy de paso, como el ritmo de tus pasos Formo inviernos con las manos, desde el verano en tu cuarto Dame luz o quítame las días en paz, no yo sé en guerra Vuelve a ser aquella piedra con la que quería tropezar